Cuando pecamos, Él nos perdona Cuando no respondemos, Él nos sigue amando Y cuando lo único que queremos hacer es tomar, Él sigue dando Ese es el tipo de amor que debe caracterizar nuestras vidas Incondicional, perdonador y que se sacrifica a sí mismo Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el Pastor John MacArthur El GPS del mapa de su teléfono puede llevarlo en la dirección incorrecta Pero suele ser un error fácil de corregir a pesar del tiempo perdido Y las molestias que le ocasiona Pero, ¿cómo puede corregir las consecuencias negativas de ir en la dirección incorrecta de su vida Debido a un concepto erróneo del amor? Hoy, John MacArthur contesta esta pregunta Conforme le muestra cuál es la manera bíblica de amar como Dios quiere que amemos Parte de la serie titulada El retrato de una vida nueva Aquí en Gracia a vosotros En Efesios capítulo 5 versículos 1 al 7 tenemos uno de los pasajes más maravillosos y útiles en todo el libro de Efesios Toca el corazón mismo de la vida cristiana el tema del amor Y usted lo verá en el versículo 2 la pequeña frase Andad en amor Nada podría ser una definición más hermosa o directa de cómo debemos vivir como cristianos En términos de conducta que eso Quiero leer estos siete versículos para que pueda ver el contexto total Y después hablaremos de los primeros dos en esta mañana Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Pero Fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Sino antes bien acciones de gracias Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo O avaro Que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo Y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia No seáis pues Partícipes Con ellos Ahora obviamente este es un pasaje práctico Simplemente A manera de panorama breve Permítame decir esto Creo que Dios realmente nos está enseñando la misma lección Una y otra vez Y no es calculado Por parte mía Simplemente Seguimos encontrándonosla Por todos lados Y creo que en el mes pasado O algo así El Señor ha hecho que Toda Grey se concentra En una gran verdad Y es que A menos de que nuestra vida En este momento Manifieste Virtud justa Hay una posibilidad Real De que no Samos salvos En absoluto Si usted ha estado con nosotros En las últimas semanas Usted sabe que hemos visto Eso Eso es precisamente Lo que está en el corazón De este texto También Si usted es un fornicario Una persona inmunda Una persona vara Usted no tiene herencia En el reino de Dios Ni de Cristo Creo que el Señor Nos está diciendo algo Y realmente estoy preocupado Por esto Porque una iglesia De nuestro tamaño Fácilmente puede esconder A personas Que realmente No tienen una relación Viviente con Dios Que son religiosos Que son superficiales Que quizás Entre comillas Hicieron una decisión Que caminaron Por un pasillo Que repitieron Una oración Pero que no Tienen una evidencia Viva Presente Para verificar La salvación genuina Y me parece Que sin importar A qué pasaje llegamos Parece ser El corazón Del pasaje Y en el versículo 6 De nuevo Hay algunas personas Que quieren engañar Hay personas Que quieren engañar Al vender Un tipo de amor Falso Y el amor falso Del mundo Involucra En fornicación Y adulterio Y avaricia Y inmundicia Y todo eso Pero no debemos Aceptar Lo falso La falsificación Si somos cristianos Verdaderos Nuestras vidas No se caracterizarán Por lo falso Sino por el amor real De hecho usted sabe Que lo que más Me asusta Todo el tiempo Incluso en mi propia vida Que en primera de Juan Capítulo 4 Juan dijo esto Dios es amor Y el que ama Conoce a Dios Y si usted no ama No conoce a Dios Sin importar Lo que usted diga Si su vida Si su vida no se caracteriza Por el amor Usted no conoce A Dios Si usted No ama a su hermano El amor de Dios No mora en usted Entonces el apóstol Pablo Está diciendo lo mismo Que hemos estado aprendiendo Y le está diciéndolo En este sentido Andad en amor Y si no hay amor En su vida O es lo falso Que el mundo Está ofreciendo Usted no está en el reino Sin importar lo que piense Ahora permítame Este pasaje Y vea junto conmigo El versículo 1 Sed pues Imitadores de Dios Como hijos amados Ahora quiero extraer Esa frase Imitadores de Dios La palabra griega Es mimetes De la cual obtenemos mimo Sean mimos de Dios Y un mimo No es alguien Que imita Los patrones generales Sino alguien que copia Características específicas Sed imitadores Sean mimos de Dios Y amados Permítanme decirle Es esto Toda la vida cristiana Podría resumirse En esa afirmación Sean mimos de Dios Ahí está Reproduzcan en ustedes Todo lo que es verdad De Dios Todo comenzó así No es cierto En Mateo capítulo 5 Versículo 48 Cuando nuestro Señor dijo Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Eso es esencialmente Lo que Pedro estaba diciendo En 1 Pedro 1 15 y 16 Y en ese pasaje maravilloso Pedro dice esto Sino como aquel Que os llamó es santo Sed también vosotros Santos en toda vuestra Manera de vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Pedro dijo Sean como Dios El apóstol Pablo dijo Sean seguidores de mí Así como yo de Dios El apóstol Pablo dijo Vean la gloria del Señor Y permitan que el Espíritu de Dios Los cambia su imagen La meta definitiva De la vida cristiana En 1 Juan Está en el capítulo 3 Que un día Seremos como Él Porque le veremos Tal como Él es En otras palabras La vida cristiana En su totalidad Se resume en esto Sean imitadores de Dios Sean como Dios Si usted está por todos lados Tratando de entender Qué es lo que Dios Quiere de usted Es eso Lo cual significa Que entre usted Conoce más a Dios Más sabe lo que debe ser Y entonces La búsqueda primordial De cualquier creyente Es conocer a quién A Dios No es sorprendente Que Pablo dijo A fin de conocerle Si vamos a ser como Dios Debemos saber Cómo es Dios Si vamos a saber Cómo es Dios Necesitamos estudiar La persona de Dios Y entonces Conforme estudiamos La Biblia Vemos desarrollada La persona de Dios Por cierto La Biblia entera Es la revelación de Dios Es la revelación Personal de Dios Ahora esto No es tan solo Un principio Del Nuevo Testamento Sed santos Porque yo soy santo Viene del Pentateuco Levítico 11.45 Así fue desde el comienzo Mismo Dios dice Ustedes son mi pueblo Y yo soy su Dios Y aquí comienza todo Sean santos Como yo soy santo Levítico 11.45 Todo comenzó ahí Y así es A lo largo de la Biblia Dice usted Bueno es fácil Para ti decirlo Sea imitador de Dios Es difícil de hacer Seguro que lo es Y usted no lo puede hacer En su propia fuerza Y no Nada más puede apretar Sus dientes Y esforzarse Y ser como Dios Y eso es como puede ver Lo que Jesús estaba diciendo En el sermón del monte ¿Sabe usted cómo comienza Siendo como Dios? Comienza reconociendo Que no puede ser como Dios Comienza con un espíritu Quebrantado y contrito Comienza llorando Por su pecado Comienza en mansedumbre Comienza con un sentido Comienza con un sentido Tan abrumador De pecaminosidad Que tiene hambre Y sed de justicia Y entonces Hay una paradoja Fabulosa aquí Por un lado Usted debe ser como Dios Por otro lado Usted debe saber Que no puede ser como Dios Lo ve Y ese es simplemente El punto Cuando usted sabe Que debe ser como Dios Y usted sabe Que no puede ser como Dios Entonces sabe Que debe haber Otro poder Para hacer eso posible Y esa es la belleza Del capítulo 3 de Efesios Versículo 17 O versículo 16 En donde él ora Porque Dios nos conceda El ser fortalecido Con poder Por su espíritu En el hombre interior En otras palabras Yo soy un pecador Vil, malo No puedo ser como Dios Dios dice Que debo ser como Él Si no puedo Pero debo ser Entonces alguien Tiene que entrar En mi interior Y hacer lo que no Puedo hacerlo ¿Ve? ¿Y quién es El que hace eso? El Espíritu Santo Que nos fortalece Con poder En el hombre interior ¿Y sabe usted Cuál es el resultado De eso? El resultado está Al final del versículo 19 Y dice esto Para que gina Cláusula de propósito Para que Con el resultado De que Para el efecto De que sean llenos De toda la plenitud De Dios Escuche Pablo está diciendo aquí Que puede ser como Dios Puede ser lleno De la plenitud de Dios Puede ser En términos de Dios Como Él En lo que a sus cualidades Concierne Pero no lo puede ser Por sí mismo Debe ser fortalecido Con poder Por su Espíritu En el hombre interior Es la obra del Espíritu Entonces Ahí está la resolución De la paradoja Oh Dios Oh Dios Estoy quebrantado Por mi pecado Lloro por mi pecado Mi pecado siempre Está delante de mí Dijo David Y en mansedumbre Tengo hambre y sed Por aquello que Debo tener Pero no puedo tener Y es el medio De ese quebrantamiento Que usted depende De la obra de Cristo Y el ministerio del Espíritu Para hacer lo que usted No puede hacer Pero debe hacer Ese es el corazón De todo ¿Lo ve? Entonces él dice Usted debe ser Un mismo de Dios Pero reconoce Que esa es la obra de Dios No la suya Y ahí yace Su dependencia Del Espíritu de Dios Y por cierto amados Si ustedes Realmente son cristianos El Espíritu Está operando en usted Moviéndose Para hacer de esto Una realidad Moviéndose Para hacerlo como Cristo Moviéndose Para conformarlo a Dios Ahora incluso Podría llevar Ese pequeño pensamiento En el 5.1 Y podría en cierta manera Esparcirlo En ambas direcciones En el capítulo 4 Versículo 1 Esta sección entera De Efesios Toda la segunda sección Que es la sección práctica La primera es la doctrinal Ahí comenzó Todo lo práctico Yo pues Preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno De la vocación Con que fuisteis llamados El concepto de andar Es todo En los últimos 3 capítulos Usted debe andar Esa es la vida diaria Ese es su estilo de vida Esta es su doctrina En los capítulos 1 al 3 Esto es doctrina Ahora aquí está la práctica Esto es lo que Eres Así debes vivir Esto es lo que Dios ha hecho Esto es lo que Debes hacer Anda de manera De manera digna Y ¿Qué es lo que involucra Ese andar digno? Bueno Involucra muchas cosas Involucra un andar en humildad Versículos 1 al 3 Capítulo 4 Involucra un andar en unidad Versículos 4 al 16 Capítulo 4 Involucra un andar diferente Capítulo 4 Versículos 17 al 32 Es un andar en un andar en el mundo No como el mundo En el versículo 17 Ya no andéis como los otros gentiles andan Entonces es un andar humilde Es un andar en unidad Es un andar diferente Y ahora en el capítulo 5 Es un andar en amor Y después en el versículo 8 Es un andar en luz Y después en el versículo 15 Es un andar en sabiduría Y después en el versículo 18 Es un andar en el espíritu Y después en el capítulo 6 Versículo 10 Es un andar en la batalla ¿Lo ve? En otras palabras Él simplemente está Delineando diferentes elementos Del andar Pero en el corazón de todo esto Simplemente me encanta esto Ahí en el corazón de todo Está esta frase hermosa Ser imitadores de Dios Eso simplemente lo condensa Si Dios humilló a sí mismo en Cristo Sean humildes Si Dios en su trinidad es uno Entonces sean uno Si Dios es diferente Apartado de este mundo malo Entonces sean diferentes Si Dios es amor Entonces amen Si Dios es luz Entonces sean luz Si Dios es sabio Entonces sean sabios Si Dios es guiado Y dirigido Por principios sobrenaturales Espirituales Entonces sean así Si Dios es el conquistador Sobre Satanás Entonces sean los conquistadores Sobre Satanás Sean como Él Ahí está ¿Alguna vez se ha detenido A pensar en todo lo que usted Tiene en Cristo? Es increíble Es increíble Lo que Cristo nos ha dado Los primeros tres capítulos Permítame recordarle Nos dicen estas cosas Tenemos una nueva posición Delante de Dios Una nueva vida Una nueva justicia Un nuevo Padre Una nueva herencia Una nueva ciudadanía Un nuevo amo Una nueva libertad Una nueva victoria Una nueva seguridad Una nueva paz Una nueva unidad Una nueva comunión Un nuevo gozo Un nuevo espíritu Un nuevo poder Una nueva capacidad Un nuevo llamado Un nuevo propósito Y un nuevo amor Esas son muchas cosas nuevas Y todo eso Y todo eso es nuestro en Cristo Y usted no puede evitar Sin ver este concepto Del amor Entretejido a lo largo De los primeros tres capítulos Está en el capítulo 1 Habiéndonos predestinado En amor Está en el capítulo 2 ¿Por qué nos mostró misericordia? Por su gran amor Entonces debemos andar en amor Ahora quiero mostrarle cuatro puntos De estos siete versículos Y después una advertencia De conclusión Y tendremos el resto Para esa parte De cualquier manera La próxima semana Cuatro puntos El ruego El patrón La perversión Y el castigo Vemos aquí Un ruego Un patrón Una perversión Y un castigo Y después una advertencia final Entonces decimos Que los primeros dos puntos Son positivos Y después los últimos Dos puntos Son negativos Podría ver usted eso Conforme lo leí ¿No es cierto? Versículos 1 y 2 Muy positivos Versículos 3 al 6 Muy negativo Versículo 7 Una advertencia El ruego En primer lugar Versículos 1 y 2 a Sed pues imitadores de Dios Mimos de Dios Como hijos amados Y andad en amor Deténgase ahí Ahí está el ruego El ruego es para que nosotros Vivamos una vida de amor Ahora Sé que hablamos de esto mucho Y usted no lo puede evitar Porque está en la Biblia Mucho lo ve Pero ahora escúcheme Recuerde esto El predicar o enseñar en la iglesia No está diseñado Para impartir la información Que usted va a retener Por el resto de su vida Y conforme A lo cual Usted Vivirá Simplemente no es así El secreto De la predicación Y la enseñanza Es seguirle diciendo Lo mismo Que usted ha oído antes Pero se lo olvidó En términos de su conducta Entonces nunca nos disculpamos Por decir algo Que dijimos antes Dios no se disculpa Por ello Tampoco nosotros Y no piensa usted Debido a que usted Oye la palabra Y usted oye el término Y usted Lo conoce intelectualmente Que no es para usted Si no Está operando en su vida Más vale que escuche más Porque usted es más responsable De lo que solea hacer El ruego es simple Ve el versículo 1 ahora Es un mandato Ser imitadores de Dios No es una sugerencia Es un mandamiento Y seguro Tiene que comenzar Desde el punto De la pecaminosidad Y seguro Debe comenzar Desde el hecho De que no lo puede hacer Pero eso no cambia El mandamiento Usted tiene que ser Lo que no puede ser Ahí es donde El Espíritu de Dios entra Pero ¿Se da cuenta usted Del Pues A donde nos lleva eso De regreso Le voy a decir Una de las cosas Que usted tiene que hacer Cuando enseña la Biblia Es que tiene que tratar Con el párrafo Que viene antes Y el párrafo Que viene después Y si usted hace eso Usted también Tiene que tratar Con los párrafos Que vienen antes Del párrafo Que viene antes Y el párrafo Antes del párrafo Antes del párrafo Antes porque todo Va de la mano Todo está relacionado ¿Por qué está ahí el pues? Para llevarlo de regreso Ahora observe Lo que le va a mostrar Versículo 31 Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería y maledicencia Y toda malicia Ahora permítame decirle algo Eso es lo opuesto del amor Como puede ver Todas esas cosas Percluyen el hecho De que no hay amor Cuando usted está amargado Contra alguien Cuando está resentido Contra alguien Está enojado Ahí hay dos palabras Diferentes usadas ahí Sea una explosión exterior Y muestra de enojo O un enojo interno O sea algo En donde usted Se queja O reprenda Alguien públicamente O Habla en silencio Detrás de su espalda Sea cualquier tipo de malicia Eso es lo opuesto De lo que él está hablando Por otro lado Esas cosas no deberían estar ahí Lo que debería estar ahí Es el versículo 32 Antes Sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonadores Esas son características Del amor El amor es amable El amor es tierno Y sobre todo El amor es que Perdonador Es perdonador Y como puede ver Es una incapacidad De perdonar Lo que produce La ira y el enojo Es una incapacidad De perdonar Lo que hace Que usted calumne a la gente Y hable Tras sus espaldas Y se aferra la malicia En contra de ellos Es porque usted No los perdona Que usted tiene Esa amargura Y ese resentimiento Y la razón Por la que no los perdona Francamente Es porque usted No los ama Entonces Lo que le está diciendo aquí Es Quítense Despónganse De todas esas cosas Antiamor Y no dejen Que esa característica Se manifieste No tengan Las características De un corazón Que no ama Si no tengan Las características De un corazón Que ama Él no menciona El amor En el versículo 32 Él menciona La bondad La misericordia Y el perdón Y simplemente Para asegurarse De que usted No Pierda de vista De donde viene eso Él dice Pues Para ser amable Para ser compasivo Para ser perdonador Usted debe imitar A Dios con respecto a esto Debe andar en que En amor Porque es amor Lo que es amable Es el amor El que es misericordioso El amor es perdonador Es el No amor Lo que es Amargado Enojado Grita Y malo Entonces es un pues Que lo lleva a dar regreso El pensamiento central Es el perdón Y permítame tomar Eso esta mañana Y en cierta manera Forzar eso En su mente un poco Escúchame Mida su amor El día de hoy Hay muchas maneras En las que podamos Hablar de esto Pero tratemos Con este texto Como parece Mida su amor El día de hoy Con el pensamiento Del perdón Si Porque realmente Creo ahora Escuche esto Realmente creo que En lo que a nosotros Concierne La vara de medida Más grande del amor En su vida Es el perdón Muy bien Digo así es como Dios incluso Presenta su amor Como puede ver Podemos decir Oh de tal manera Amó Dios al mundo Que él hizo Flores hermosas Dios amó tanto Al mundo Que hizo Hermosas Mujeres Hombres guapos Dios de tal manera Amó al mundo Que hizo Alimento delicioso Dios amó tanto Al mundo Que dijo Palabras amables Dios de tal manera Amó al mundo Que hizo Árboles y montañas Bueno Eso es Agradable Pero algo Falta De tal Manera Amó al mundo Que él tomó A un grupo De pecadores Sucios Putrefactos Viles Que lo odiaban Y murió en la cruz Para llevar sus pecados Para que pudiera llevarlos A su cielo eterno Y tener comunión Con ellos Para siempre Wow Eso es algo Es mejor que árboles Y flores Y damas Hermosas Eso es mejor Que cualquier cosa Como puede ver Lo que estoy diciendo Es esto El amor es mejor medido En su capacidad De perdonar Como puede ver Aquí está lo que él dice Es la capacidad De Dios De perdonar Que nos Muestra Que nos habla De su amor Incluso cuando Estábamos muertos En delitos Y pecados Dios nos dio vida Juntamente con Cristo ¿Por qué? Debido a su gran Misericordia En base a su gran amor Con el que nos amó El acto más magnánimo Que el amor Puede llegar a ser Es perdonar La maldad Más grande Mida su amor Pregúntese ¿Ama? Los hijos De Dios Aman Si usted no ama Primero de Juan 4 Dice que no es de Dios Dice usted Bueno ¿Cómo sé si no amo? Simplemente hágase Usted una pregunta ¿Tiene alguna amargura En contra de alguien Por algo que le hicieron? Usted se enoja Con la gente Y se queda hirviendo En el interior Usted habla mal Tras sus espaldas Usted los ataca Verbalmente Gritándoles Como puede ver Esas son las características De la falta de amor Esa es la vida antigua Y tiene que Despojarse De la vida antigua ¿Verdad? Eso se acabó Como puede ver Se acabó Ve al final Del versículo 32 Debemos perdonar Y aquí está la clave De este pasaje entero Y es usado dos veces Una vez en el versículo 32 Y una vez en el capítulo 5 Versículo 2 Debemos perdonar Como Dios También nos perdonó A vosotros en Cristo Esto simplemente Saltó de la página Y me cautivó Esta mañana Cuando estaba predicando En el primer servicio Había pensado en esto Pero realmente No lo había Visto de manera tan clara No sé si lo puedo decir Como lo dije En ese momento Pero ¿Sabe usted lo que vi? Y creo que Lo vi por primera vez Con esta claridad Parte de la aventura De predicar Es que usted aprende Conforme avanza ¿Se da cuenta? Pero ¿Sabe una cosa? Realmente nunca pensé En esto de esta manera ¿Sabe una cosa? No importa lo que alguien Me haga Esto es interesante No importa lo que alguien Me haga En la familia de creyentes En la comunidad de creyentes No importa cómo me lastimen O me dañen O me calumnien O me aplasten O me golpeen O me hieran O me ofendan O lo que sea Cristo ya pagó El castigo Por ese pecado ¿Entendió eso? Dice usted Hombre Lo que me hicieron No Los voy a hacer sufrir ¿Quieres saber algo? Más vale que piense dos veces Cristo ya Sufrió por lo que le hicieron a usted ¿Qué más quiere usted? Bueno Es un pensamiento revolucionario ¿Qué le está pidiendo a Dios? Jesús llevó en su propio cuerpo Nuestros pecados Si alguien pega contra mí Y alguien me viola Y alguien me ofende Y mi reacción en la carne humana Sería estar enojado Y amargado Y lleno de ira Y de malicia Y calumniar Me detengo Y pienso Bueno, pero espera un minuto No quiero nada de ellos Después de todo Jesús ya llevó ese pecado En su propio cuerpo En el madero Jesús ya derramó su sangre Por ese pecado ¿Qué voy a pedir? ¿Qué quiero? ¿Qué más podría haber? Entonces la próxima vez Que piense En tener una actitud vengativa La próxima vez Que quiera responderle a alguien La próxima vez Que quiera decir una palabra no amable O quiera estar amargado contra alguien La próxima vez Que quiera calumniar a alguien O hablar tras sus espaldas O buscar venganza En contra de alguien Recuerde Que el pecado mismo Que usaron en contra de usted Aquello que le hicieron Jesús Ya llevó eso en su propio Cuerpo En la cruz Y ese pecado ya ha sido pagado Y usted no tiene que añadir Nada más Al sufrimiento Y la consecuencia Que ese pecado Debería traer Todo ha sido Cubierto por Cristo En la cruz Ya está cubierto Y entonces Debemos perdonar Versículo 32 Dice Así como Dios En Cristo Nos ha perdonado ¿Sabe usted lo que Dios dice? ¿Sabe una cosa? Usted y yo Ofendemos a Dios mucho Yo ofendo a Dios mucho Y también usted Y Dios nos dice MacArthur He recibido ya Demasiado de ti Esta es la última vez Aquí está No ¿Usted sabe lo que Dios dice? MacArthur ¿Qué puedo hacerte? Mi hijo Ella llevó Los golpes No hay nada más que hacer Se acabó Dios Por causa de Cristo Lo perdona A usted Usted Por causa de Cristo Perdone a otros Y la medida de su amor Es la extensión De su capacidad De perdonar Es una verdad fantástica Y usted Bueno No puede nada más Seguir perdonando Para siempre El hombre lo hace diario Si bueno Usted puede seguir Perdonando para siempre Primero de Juan 2 12 Hijitos míos Él les ha perdonado Todas sus transgresiones Por causa de su nombre Colosenses 2 Él les ha perdonado Todos sus pecados Es fantástico Efesios 1 En quien tenemos redención El perdón de pecados Si somos los que estamos Confesando nuestros pecados Entonces Somos los que estamos Siendo perdonados Y constantemente Siendo limpiados Primero de Juan 1.9 Simplemente Constantemente limpiados Y Dios me ve Y Él dice Sigues pecando Pero no puedo hacerte nada Porque Jesús ya Llevó el castigo Y después Él nos dice Ahora Así es como quiero Que anden Quiero que anden Con el mismo tipo de amor Que nunca se aferra A la amargura Nunca Tiene algo en contra De nadie Porque Sabe usted Que eso ya ha sido Tratado por Jesucristo ¿Qué más Querría usted? Y si el Dios bendito El Dios santo Dios justo puede Perdonar a esa persona Y tomar ese pecado Y colocarlo en su querido Dijo ¿Quién es usted Para demandar sangre De alguien? Eso es lo que sucede De este lado de la cruz Ahora permítame Desarrollar otro pensamiento El hecho es esto Y podemos dividir este concepto En dos partes La profundidad de su amor Es indicado Por cuánto perdona usted Vea su vida ¿Cuánto perdona usted? Proverbios 10-12 Dice esto El amor cubre Todo pecado El amor cubre Todos los pecados En otras palabras El amor total Es perdón total Pedro lo dijo De esta manera Primera de Pedro 4-8 Deben tener un amor estirado Amor Ferviente Ectenes Habla de un músculo estirado A su límite Deben amar a su límite mismo Porque el amor cubrirá ¿Qué? Multitud de pecados ¿Qué tan grande es su multitud? Bueno ¿Qué tan ancho es su amor? Así de Grande es la multitud Dios sabe que si usted ama Usted Va a perdonar Dios sabe que si usted ama Va a tener que perdonar Dios sabe que el amor Tiene que tratar con el pecado Pero Dios lo hace al cubrirlo Simplemente significa Arrojarle una colcha Quitarlo Quitarlo de la vista Entonces en primer lugar La profundidad de su amor Es indicado por Cuánto perdona usted Ahora piénselo ¿Usted Está enojado Amargado Contra alguien en su casa? No es su problema Ese es su problema Su falta de capacidad De perdonar Muestra su amor Y le digo esto Si esto es característico De su vida Usted no es cristiano Porque si usted no tiene amor Usted no es hijo de Dios Piénselo Segunda cosa Que quiero decir de esto Primero la profundidad De su amor Es indicado Por cuánto perdona usted Y en segundo lugar La profundidad De su amor Es indicado Por cuánto sabe usted Que ha sido perdonado ¿Escuchó eso? En primer lugar Tenemos Tenemos a Un grupo Excepcional Tenemos a Exfornicarios Idólatras Adúlteros Ladrones Mentirosos Afeminados Homosexuales Tenemos un montón De ese tipo De personas Tenemos simplemente A personas Del diario Que antes Pensaban que eran Buenas en sí mismas Orientadas a las obras Tenemos a muchas personas Así Pero sabe una cosa Nunca deja De sorprenderme Que es Inevitablemente La gente Que tiene El mayor sentido De perdón En sus vidas Las que le conceden A otras El mayor perdón ¿Aún no habéis Se dado cuenta De eso? Siempre son Las personas Soberbias Que piensan Que son buenas En sí mismas Religiosas Que no pueden Perdonar A alguien Por algo En el pasado Que no pueden Dejar eso Sabe una cosa Usted tiene una persona En la iglesia Por ejemplo Que antes Era un borracho Alcohólico Prostituta Criminal Y vienen a Jesucristo Y después Poco después Alguien más Viene Con un problema Terrible Profundo Pecaminoso Ese tipo de personas Y va a decir Bueno ¿Por qué? Sabes que yo Los voy a perdonar Después de todo Ve lo que el Señor Hizo conmigo El Señor Me hizo eso Por otro lado Usted tiene alguien Bueno, he ido a la iglesia Toda mi vida He estado El religioso Tal, tal, tal Lo ve Alguien que viene Y alguien que dice Bueno, ¿por qué? Yo menosprecio Esa persona La escoria en la iglesia Sí Pero sabe que la realidad Es que El pecado de ese hombre Probablemente es peor Que la prostitución Porque la Super piedad Religiosa Era lo peor de todo Pero como puede ver Son las personas Que saben que han sido Más perdonadas Que Pueden perdonar Ahora, permítame Mostrarle una ilustración De esto Ve a Lucas 7 Y usted ve Estas dos personas Encontraste Aquí en Lucas 7 Y vemos un retrato Hermoso de nuestro Señor Versículo 37 El versículo 36 Lo presenta Uno de los fariseos Llamado Simón No Pedro Sino otro Simón Deseaba que Jesús Comiera con él Y él fue a la casa De este fariseo Y se sentó A comer Ahora observe lo que pasa Y aquí una mujer En la ciudad Que era una pecadora Ahora aquí hay una mujer Que es mala Vil Sin duda Una prostituta Simplemente Una mujer Miserable Putrefacta Cuando ella supo Que Jesús estaba comiendo En la casa del fariseo Ella compró Una caja de alabastro De un guento Ahora No tenemos tiempo De entrar a todo Lo que eso significa Pero eso habría costado mucho Y bien pudo haber sido comprado Por ella con dinero Que ella había ganado De su trabajo Que habrá sido prostitución Entonces es Una especie de situación extraña Entonces ella Entra a la casa En donde el fariseo Está Sirviendo a Jesús Y ella Se sentó A los pies de él Detrás de él Esto es de Jesús Llorando Un espíritu Quebrantado y contrito Llorando Por el pecado Y ella comenzó A lavar los pies De él Con lágrimas Y ella Los lavó Con sus cabellos Y besó sus pies Y los ungió Con el ungüento Ahora Es una escena Absolutamente Conmovedora Fuerte Incluso Si ella Le hubiera hecho Eso al fariseo Él se habría volteado Y lo hubiera Golpeado en la boca Él habría hecho Que sus siervos La levantaran Y la arrojaran A la calle ¿Cómo te atreves A tocar a una persona limpia Tu mujer vil Inmunda? Y el versículo 39 Indica eso Cuando el fariseo Que lo había invitado Lo vio Él habló dentro de sí Diciendo Este hombre Si fuera profeta Sabría Qué tipo de mujer Es esta que Lo toca Porque ella es una pecadora O la justicia personal Es increíble Él no tenía perdón Algún en su corazón ¿Y sabe por qué? Él no pensaba Que necesitaba ser perdonado De nada Y usted va a perdonar En la medida En la que usted Comprenda su propio perdón ¿Lo ve? Usted va a amar Conforme comprende Ese amor de Dios Hacia usted Y entre más profundo Su pecado Mayor su sentido De perdón Y más magnánimo Será su amor Y perdón Hacia alguien más Bueno Él no tenía Ningún sentido De pecado Entonces Él no tenía Ningún sentido De perdón Y me gusta esto Él estaba diciendo Esto en sí mismo No en voz alta Y después Jesús Le respondió No es eso Maravilloso hombre Unos cuantos de esos Y usted será conmovido Él puede leer su mente Y Jesús respondiéndole Le dijo Simón Tengo algo que decirte Y él tiene su voz Piadosa Y él dijo Maestro adelante Hubo cierto Deudor Jesús era un maestro De las ilustraciones Hubo cierto deudor Y tuvo dos deudores El que le debía 500 denarios Un denario es como El trabajo de un día Y el otro 50 Y cuando no tenía nada Que pagar Él perdonó a ambos Un hombre amable ¿Verdad? Dime por tanto ¿Quién lo va a amar más? Simón respondió Y dijo Supongo que aquel A quien le perdonó más Y él le dijo Has juzgado justamente Y él entendió el punto Lo ve Y él se volvió a la mujer Y le dijo Simón Simón Entré No ha dejado de besar Mis pies Mi cabeza con aceite No ungiste Pero esta mujer Ha ungido mis pies Con ungüento Por tanto te digo Sus pecados Que son muchos Son perdonados Porque ella amó mucho Pero a quien poco Le es perdonado Ama poco Oh Que condenación Tan terrible La razón por la que Ella me ama tanto La razón por la que Ella me está haciendo esto La razón por la que Ella está respondiendo Así a mí Como puedes ver Es porque Ella ama mucho Y la razón por la que Ella ama mucho Es porque Ella tiene un sentido Profundo de pecado Y busca un perdón Profundo Y Jesús se volvió A ella Y le dijo Versículo 48 Tus pecados Te son perdonados Él le perdonó mucho Y ella amaba mucho Como puede ver La capacidad de amar Depende en cuan profundamente Usted perciba El amor de Dios La capacidad de perdonar Alguien más Depende De cuánto sabe Que se le ha perdonado Usted Aquí estaba un fariseo Que pensaba que era bueno En sí mismo Arrogante Que pensaba que era tan justo Y tan bueno Y tan maravilloso Que ni siquiera necesitaba perdón Él ni siquiera le habló a Jesús Como esa mujer le habló Él no estaba interesado En lavar los pies de Jesús Él no estaba interesado En servir a Jesús Como ella lo hizo Lo único que quería Era una discusión teológica Para saber si este hombre Era quien desea ser Y desde el principio No creía de cualquier manera Porque él dijo Ah si fuera profeta Él no se metería con esta mujer Su propia justicia personal Lo condenó Él nunca necesitó a Jesús Él no tenía capacidad De perdonar una ramera Porque él no tenía sentido De perdón en su propia vida Porque él no tenía necesidad Él no tenía sentido de pecado Y el punto es este Ese hombre debería haber reconocido Que si esos dos pecadores Fueran colocados Uno al lado del otro Él era el mayor Porque es el pecado definitivo Decir no necesito a Dios Ese es el pecado definitivo Y entonces Les digo que Dependiendo de la profundidad De su sentido de perdón Será su capacidad De perdonar a alguien más Si usted ama poco Es porque usted percibe El amor de Dios poco Usted ama mucho Porque usted percibe El amor mucho En su perdón Una historia hermosa Aquí hay una pecadora Quebrantada Quien sabía que necesitaba Desesperadamente el perdón Y ella necesitaba mucho perdón Y en base Ese mucho perdón Había mucho amor Algunas veces pienso Que esas son El tipo de personas Que deberían poblar La iglesia más que los otros No necesitamos a personas Que piensan Que no necesitan nada No necesitamos a personas Que piensan Que están bien Me acuerdo de la historia Que contó Roberto Falco Cuando él estaba sentado En un grupo De personas pobres Privadas Incluyendo a personas De la calle Prostitutas Y personas malas Y él les estaba contando Esta historia Y estaba tratando De mostrarles Que Jesús los Quería perdonar Y él les estaba leyendo Y su biógrafo dice Alguien lloraba En voz alta Y vio Y era una mujer Joven Con su cara Desfigurada Por una enfermedad Excepto Por las lágrimas Que tenía Era pobre No tenía expresiones Falconell le dijo Algo amable a ella Y después ella dijo ¿Volverá a venir él? Llorando ¿Quién? Dijo Falconell O él Jesucristo El que Perdonó a la mujer He oído Creo que él va A volver a venir ¿Por qué preguntas? Dijo Falconell ¿Por qué? Dijo ella Con lágrimas frescas Que Hacía que el resto De sus palabras No se pudieran entender Y después ella se recuperó En unos momentos Y como si terminara Su oración Ella Colocó Su mano En su cabello Delgado Pobre Sin color Y dijo Señor No puede él esperar un poco Mi cabello No es lo suficientemente largo Como para Limpiar sus pies Ella amó mucho Porque ella fue amada mucho Y entonces Lo que está pasando aquí en Efesios Ahora puede regresar usted ahí Es que nuestro Señor Está diciendo esto Dios Nos amó Y nos perdonó Y así debemos ser El uno con el otro Sin amargura Sin enojo Sin ira Sin nada Y en gran medida Amados Su capacidad de perdonar Depende de manera absoluta De su capacidad de amar Y usted va a amar Y perdonar poco Si usted se ve a sí mismo Siendo perdonado poco Si usted se ve como un Pecador vil Quebrantado Pobre y privado Y desesperado A quien se le ha perdonado mucho Entonces perdonará mucho Así es Mira su amor Usted ama Porque se le ha perdonado mucho Y usted ama Y eso hace que usted Perdone a otros mucho Entonces aquí estamos En este sentido Para ser como Dios Y el Espíritu lo puede hacer Usted puede decir Como Zafar dijo Oh Ser como Dios Pues al investigar Encontrar a Dios Sus caminos van más allá De lo que podemos encontrar Como seremos como Dios Es imposible Si tomamos la definición De nuestro mundo Y pensamos que Dios Es un Santa Claus benigno Quizás podemos intentar Pero si tomamos La definición de la Biblia Debemos decir Con Pedro Apártate de mí Oh Señor Porque soy pecador Debemos decir Lo veo en Apocalipsis Capítulo 1 Él tiene una visión de Cristo Y él dice Cuando lo vi Caía a sus pies Como muerto Ser como Dios Increíble Cómo puede ser así Lucas 6.36 Como vuestro Padre Que está en los cielos Es misericordioso Sean misericordiosos 1 Pedro 1 Ser santos Como él es santo Mateo 5.48 Como él es así De perfecto Sean perfectos 1 Juan 4.11 Así como él es amoroso Sean amorosos Sea como él Es posible Seguro lo es Número uno Es posible Por regeneración 2 Pedro 1.4 Dice que cuando usted Fue regenerado Se volvió participante De la naturaleza divina Eso es increíble Usted puede ser como Dios Porque Dios vive en usted ¿Verdad? Usted es participante De la naturaleza divina Por la regeneración Número dos Por santificación Conforme el Espíritu de Dios Operen la vida del creyente Para conformarlo A la imagen de Dios Y amados Pablo está diciendo ¿Saben una cosa? Si se van a llamar Hijos de Dios Actúen como tales Estaba sentado En un restaurante El viernes creo Y estábamos hablando Con alguien Y él dijo ¿Saben una cosa? Él dice ser cristiano Pero nunca Besa a Dios En su vida Él dice ser cristiano Pero nunca Besa a Dios En su vida Él está diciendo Eso de un individuo Él siempre decía Que era cristiano Pero cuando lo veías Nunca se mostraba Alejandro Magno Iba por su ejército Y había un soldado Ahí con el mismo nombre Alejandro Y ese soldado Y ese soldado Y ese soldado fue traído Ante Alejandro Por actos de cobardía En medio de la batalla Y Alejandro Lo vio en el ojo Y le dijo Soldado Deja su cobardía O deja tu nombre Es apropiado Si usted nombra El nombre de Jesús Y nombra El nombre de Dios Entonces ande como el anduvo No es eso lo que Primera de Juan 2.6 Dice El que dice que permanece en él Debe andar como el anduvo Primera de Corintios 16.14 Lo resume Todas vuestras cosas Sean hechas en amor El amor debe afectar Toda nuestra vida Este siempre ha sido El estándar de Dios Dice usted Este es algo Del Nuevo Testamento No, no Siempre ha sido El estándar de Dios El corazón de todos Es el amor Desde la primera vez Que Dios estableció Un estándar Fue amor Dice usted Bueno, espera un minuto Los diez mandamientos Hombres Fue una ley aplastante Legalismo No, fue amor ¿Sabía usted Que los diez mandamientos No son nada más Que diez aspectos Del amor verbalizado? Eso es lo único que son Diez aspectos Del amor verbalizado Vea junto conmigo Éxodo 20 Y le voy a mostrar De manera muy breve Quizás algo En lo que nunca ha pensado Diez aspectos Del amor verbalizado Es algo fabuloso En primer lugar Hacia Dios Y en segundo lugar Hacia otros El amor hacia Dios En los primeros cuatro mandamientos Amor hacia otros En los últimos seis ¿Está listo? Aquí vienen Primero el amor es leal El amor es leal Es lo que le está diciendo Versículo 3 No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Así es el amor El amor es leal No es inestable Sino leal Dios simplemente está diciendo Me van a amar lo suficiente Como para No dejarme por algún otro Dios Su esposa le dice Me vas a amar lo suficiente Como para no dejarme Por otra mujer ¿Lo ve? Su amigo le dice Me vas a amar lo suficiente Como para no irte Y encontrar a alguien más Eso es amor El amor es leal Es lo único que está diciendo Esto no es nada diferente El amor es leal No hace otros dioses No es inestable No da la espalda En segundo lugar El amor es fiel La fidelidad Es lealtad extendida El amor es fiel No haga ninguna Imagen de talla Imagen de talla Ni nada En el cielo arriba O en la tierra abajo En las aguas debajo De la tierra No se postren ante ellas Solo sirven Porque yo que va tu Dios Soy un Dios celoso Visitando la iniquidad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y mostrando misericordia A millares de los que Que me aman En otras palabras El amor es leal Y el amor es fiel Y Dios está diciendo Si me amas No vas a ser inestable Y si me amas Eso es lo negativo No me vas a dejar Sino que Te vas a pegar a mí Y vas a ser fiel Y después en tercer lugar El amor es reverente Versículo 7 No tomarás el nombre De Jehová tu Dios en mano Porque Jehová No tendrás sin culpa Al que tome su nombre en mano He oído a personas decir No puedes hablar De mi esposa así Y boom Usted sabe No puedes calumniar a mi amigo Se siente así usted Acerca de Dios El amor es reverente Si usted ama a Dios No va a usar su nombre en vano No va a arrastrar su reputación Ahí en el caño El amor es reverente En cuarto lugar Me encanta esto El amor es íntimo El amor es íntimo Hermoso Acuérdate Del día de reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Pero el día séptimo Es el día de reposo De Jehová tu Dios En él no harás ninguna obra Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu sierva Ni tu ganado Ni el extraño en tus puertas Porque en seis días Jehová hizo los cielos Y la tierra y demás Y Jehová bendijo El día de reposo Y lo santificó El amor es íntimo ¿Sabe usted lo que el amor hace? Se aparta la intimidad Dios está diciendo Sabes una cosa Si me amas No solo vas a vivir tu vida Te vas a apartar a mí Vas a querer estar conmigo Vas a querer tener comunión conmigo Vas a querer dejar el ganado Y las actividades Y la tierra Y lo ocupado Y vas a querer estar conmigo Y así es el amor Como puede ver El amor es leal Y fiel Y reverente Y íntimo Lo único que él está hablando Es de amarlo Es lo único que quiere ¿Por qué entonces fue resumido? Cuando todo fue resumido Jesús dijo Que podía ser resumido En estas palabras Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Mental y fuerzas ¿Verdad? Ahí está En la segunda parte De los mandamientos Son hacia los hombres ¿Y qué está diciendo ahí? Hacia los hombres Es amor de nuevo Vea el versículo 2 En primer lugar El amor es respetuoso El amor es respetuoso Hora a tu padre y a tu madre Para que tus días sean largos En la tierra que Jehová tu Dios te da El amor no carece de reglas No es rebelde Es respetuoso Honra a la gente Una de las grandes características Del amor es que el amor siempre busca Decir lo mismo Acerca de todo mundo El amor siempre busca ayudar Apoyar y honrar El amor es respetuoso En segundo lugar El amor no daña En donde hay amor verdadero No va a haber herida Entonces él dice En el versículo 13 No matarás El amor no mataría El amor no mata El amor no lastima Ayuda La siguiente El amor es puro Oh el amor Siempre busca la pureza de otro Entonces no cometerás adulterio El adulterio contamina Pero el amor solo busca la pureza Y después otro El amor es abnegado Él dice El amor es abnegado No robarás El amor no roba El amor que Da Da No toma Da Y después número 9 Está en el versículo 16 El amor es veraz No hablarás contra tu prójimo Falso testimonio Bueno Si usted miente contra su prójimo Usted está tratando de lastimarlo Si usted ama a su prójimo Usted dice la verdad El amor es veraz Finalmente el amor está satisfecho Está contento El amor está contento No quiere la casa de su prójimo No quiere la esposa de su prójimo Nada de lo que él tiene Está contento Está contento En este sentido El amor dice Estoy tan contento Porque tú tienes eso Mi felicidad es que tú lo poseas Usted ve lo que estoy tratando de decir Amor hacia Dios El amor es leal Fiel, reverente, íntimo Hacia los hombres Es respetuoso No daña Es puro Abnegado Veraz Y está contento Como puede ver Incluso Los diez mandamientos amados Dicen lo mismo Sean como Dios Dios ama Y el segundo mandamiento Jesús dijo que resumió Esos últimos seis El primero Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Mente, alma y fuerzas Y a tu qué Prójimo como a ti mismo Si usted ama a su prójimo Le va a decir una cosa Usted lo va a respetar Nunca lo va a dañar Usted lo va a tratar con pureza Abnegación, verdad Y usted va a estar contento Con no tener lo que él posee Eso es lo que Jesús estaba diciendo En Marcos 12 Él hizo esa afirmación Resumiendo la ley No sorprendente que Pablo dijo La ley entera es cumplir en esto Amor, amor, amor Sean como Dios Ame como Dios ama Y Dios perdona a la gente Que lo ofenden Entonces vemos el ruego Andad en amor Ahora quiero que vea el patrón Rápidamente Y vamos a cerrar el patrón Como Cristo También nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Ahora escuche Aquí está el patrón Dice usted Ama como Dios amó ¿Cómo ama Dios? Bueno, Dios ama de esta manera El perdón, el pecado Y no importa cuán malo es el pecado Cuán continuo es el pecado Él lo perdona Bueno, ¿Quién es el ejemplo del patrón? No es ningún otro que Cristo Ahora quiero que vea algo aquí Es muy importante, escuche Como también Cristo nos amó Ahora, escuche esto Yo creo Y lo he dicho en muchas maneras diferentes En años pasados Pero lo voy a decir de otra manera En esta mañana Quiero que entiendan el mensaje Creo que el amor bíblico No es una emoción Por favor No es una emoción Nunca es definido como una emoción Es un acto de dar De manera abnegada Le quiero decir Si tuviéramos un poco De ese tipo de amor En nuestros matrimonios Haría una diferencia La gente dice Bueno, ya no la amo Entonces usted es un pecador Es correcto Por lo menos una vez en su vida No puede comprometerse Con amar a alguien No por lo que puede conseguir O sacar Simplemente una persona Dios dice Encuentre una persona Y aférrese a esa persona Y entregues a esa persona Si usted no sacara nada de eso Y usted conocerá lo que es Conocer el amor de Jesucristo Quien no nos amó Por lo que él podía sacar De nosotros Sino nos amó a pesar De que lo lastimamos Como puede ver Es un amor que no existe En base A algo recíproco Ese es el punto Es ese amor abnegado Humilde, obediente Que se entrega a sí mismo Que dice Amo Amo no por lo que puedo sacar De esto Amo porque es mi naturaleza amar Si usted no ama a alguien Si usted ha disuelto Una amistad Un matrimonio O algo más Y usted no ama a alguien Ese no es problema de ellos Es problema de usted Ese es un pecado El amor El amor bíblico No es condicional Es incondicional Nuestro Señor Está alabando Los pies de los discípulos En Juan 13 Mientras que están siendo Tampoco amorosos Hacia él Están indiferentes Hacia él Él va a la cruz Les podría importar menos Están discutiendo Acerca de quien Se va a sentar a su diestra Y a su mano izquierda En el reino Quieren saber Quien va a ser glorificado En el reino Quienes de ellos Van a ser los más importantes Y él va a la cruz Son indiferentes Y él Se incline Y los bendice Y lava sus pies Y él los amó En medio De sus momentos más feos Porque no era recíproco Él murió en la cruz Y él dijo De esas personas Que estaban ahí Escupiéndole la cara Padre que Perdónalos Eso es lo que Dios Está buscando Ese tipo de amor Que no es recíproco Incondicional No Que puedo sacar de esto De hecho Dice en el versículo 2 Escuche Observe esto Que cuando Cristo hizo eso Y se entregó a sí mismo Como ofrenda y sacrificio Ascendió a Dios Como olor fragante El acto entero De Cristo Le olió bien a Dios Porque fue Su tipo de amor Fue independiente Y fue incondicional A Dios le encantó eso Fue dulce en su nariz Dice usted ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno Filipenses 4.18 Dice Olor fragante Sacrificio Acepto Agradable a Dios Es simplemente un símbolo De que Dios Quedó agradado Se acuerda usted En Levítico Capítulos 1 2 3 4 5 Usted tiene 5 ofrendas Las primeras 3 ofrendas El holocausto La ofrenda De alimento Y la ofrenda de paz Están en los capítulos 1 al 3 Estas eran demandadas De Israel Ahora usted recuerda Que la ofrenda quemada Habla de la devoción Total De Cristo a Dios Como literalmente Entregó su vida La ofrenda de alimento Habla de su perfección Y la ofrenda de paz Habla de que Él hizo paz Entre Dios Y el hombre Y esas 3 ofrendas Son olores Agradables Porque Dios Se agrada Con la perfección Con la perfección De su persona Dios se agrada De que Él hizo La paz Entre Dios Y el hombre Pero en Levítico 4 y 5 Hay otras 2 ofrendas La ofrenda por el pecado Y la ofrenda por la transgresión Escuche No son ofrendas Pero cuando Dios No vamos a tener La ofrenda por la transgresión Entre vosotros Y es algo trágico ¿Qué está pasando esto? ¿Qué causa esto? Bueno el apóstol Pablo Trata con esto Aquí creo que Necesitamos ver Con mucho cuidado Lo que él dice Ahora la semana pasada Aprendimos que Un aspecto Del andar digno Es andar en amor Versículo 2 ¿Lo ve ahí? Andad en amor Y vimos Que el elemento clave Para andar en amor Es ser un seguidor De Dios Un mimo De Dios Un imitador De Dios Si como primera Juan dice Dios es amor Y Debe usted Andar en amor Entonces debe ser Como Dios Y entonces Debemos imitar a Dios Debemos ser mimos De Dios Él es el patrón Y el patrón Es expresado Mejor por Dios En su encarnación De Jesucristo Y entonces Si vamos a andar En amor Debemos andar Como Cristo anduvo Y eso es exactamente Lo que primera De Juan 2 8 dice Si decimos Que permanecemos En Él También debemos Andar Como Él Anduvo Entonces Debemos andar En amor Lo cual imita a Dios Dios es manifestado En Cristo Entonces debemos ser Como Cristo Debemos amar Como Él amó Ahora Recuerde La última sección Del libro de Efesios Del 4 al 6 Es una explicación Del andar digno Capítulo 4 Versículo 1 Nos dice Que debemos andar De manera digna Parte de andar De manera digna De nuestro alto llamado Andar de manera coherente Con nuestro alto llamado Es andar en amor Ahora este andar En amor Tiene 4 elementos Y le di 2 de estos La semana pasada Permítame repasarlo Rápidamente En primer lugar Y estos son los positivos En primer lugar Está el ruego En los versículos 1 y 2 Él nos ruega andar en amor Y la palabra andar Significa conducta diaria Manera de vida Proceso de vida Estilo de vida Por así decirlo Debemos Caracterizarnos Por el amor Y el patrón es Dios Debemos imitar a Dios El salmista dijo Estaré satisfecho Cuando despierta Tu semejanza Debemos estar llenos De toda la plenitud De Dios Capítulo 3 dice Y entonces Lo que Pablo Está diciendo es Y quiero que Entienda este pensamiento No lo cubrimos La semana pasada Solo lo quiero incluir Ahora Debido a que Son hijos amados Lo ven en el versículo 1 Debido a que son Hijos amados Imítenlo a Él Ahora escuche La base Para imitar Es que somos Sus hijos Esta es una de las Designaciones más ricas Más gozosas De los cristianos En todo Nuevo Testamento Somos llamados Los hijos de Dios Somos llamados Los hijos de Dios En Juan 1 12 Nos dice Mas a todos los que Le recibieron A estos Les dio Potestad De ser llamados Hijos de Dios En Efesios Capítulo 1 Nos dice Que Él Nos escogió en Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijos Por Jesucristo Literalmente Somos los hijos de Dios Somos los hijos de Dios La descendencia de Dios Hemos sido engendrados Por una simiente Incorruptible Entonces Como sus hijos Debemos Llevar su semejanza ¿Verdad? Debemos llevar Su virtud Sus características Debemos manifestar Lo que es verdadero De Él Debemos adornar Su naturaleza misma Debido a que Hemos sido engendrados Por Dios Como aprendimos En Primera de Pedro Debido a que Somos caracterizados Por una simiente Incorruptible Que vive y permanece Para siempre Debido a que Dios ha venido A vivir en nosotros Y hacernos sus hijos Entonces debemos Vivir manifestando Sus características Entonces Ese es el corazón La razón por la que Debemos imitar a Dios Dice Pablo Es porque somos sus hijos Y debemos Hacer que nuestras vidas Reflejen A nuestro Padre En Galatas 3.26 Simplemente añado Esto dice Porque sois hijos de Dios Por fe en Cristo Jesús Ahora escuche Cuando usted colocó Su fe en Cristo Jesús Cuando usted recibió A Cristo como Salvador En ese punto Se volvió Un hijo de Dios Usted volvió a nacer Diciéndolo en la Terminología de Juan 3 Hubo un nacimiento Incorruptible Implantada dentro de usted Hubo una nueva vida Y la manifestación De la vida de Dios A través de usted Debe ser lo más normal Es anormal Que usted no imita a Dios Usted ve un niño Y lo más normal Que un niño Es Es ser como sus padres Y así es En el dominio espiritual Usted Dentro de usted Tiene la vida de Dios En Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 Dice Cuando la plenitud Del tiempo vino Dios envió a su hijo Hecho de una mujer Hecho bajo la ley Para redimir a aquellos Que estaban bajo la ley Para que recibieramos La adopción de hijos Y debido a que sois hijos Dios ha enviado El espíritu de su hijo A vuestros corazones Ya no son más siervos Sino un hijo Y si hijo Entonces un heredero de Dios Cuando usted fue salvo Se volvió un hijo Se volvió Un hijo de Dios El espíritu de Dios Está en usted Y la vida de Dios Debe manifestarse a sí misma Y entonces Debido a que Pablo dice Somos hijos de Dios Debemos entonces Imitar a nuestro padre Lo más normal Es ser como él Ahora Si Dios es amor Entonces debemos Imitar su amor Si es verdad Que Dios se caracteriza Por el amor Como 1 Juan 4 7 al 11 dice Si es verdad Que Dios se caracteriza Por el amor Entonces nosotros También debemos Caracterizarnos De la misma manera Entonces recordamos El ruego Andad en amor Ahora el segundo punto Que vimos la última vez Y quiero que vea Esto es el patrón Y ya lo mencioné El patrón En nuestro Señor Jesucristo Al final del versículo 2 ¿Cómo debe esto operar? ¿Cómo debe manifestarse? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Como Cristo Nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Muy bien Debemos andar en amor Y el modelo Que debemos seguir El patrón Que debemos imitar Es Cristo Me acuerdo Cuando era un niño pequeño Comenzando en la escuela Y uno de nuestros maestros Quería enseñarnos Cómo dibujar Y entonces repartió Papeles de dibujos Y los dibujos Estaban en tinta fuerte grande Y ella Repartió lo que llamaba Un papel para rastrearlo Y todos los niños pequeños Tomaban el papel Y lo colocaban En la página Que tenía El dibujo en negro Y entonces Se veía El dibujo Y tomamos Nuestros pequeños lápices Y rastreamos el dibujo Esa es la palabra Misma patrón En el Nuevo Testamento Esa es la palabra Para tipo Un ejemplo es usado Como Pablo le dice a Timoteo Es un ejemplo A los creyentes Sea alguien Que los creyentes Pueden usar Para rastrear su vida Bueno Eso es exactamente Lo que le está diciendo aquí Toma Jesucristo El dibujo fuerte En negro De la vida de Cristo Y coloca tu vida Encima de él Y rastrea tu vida Así como La de él es Él es el patrón Este es el corazón Del pasaje Debemos amar Como él amó Ahora Retrocediendo Al versículo 32 Le recuerdo Que la última vez La característica La característica primordial Del amor de Dios Es que es perdonador Lo ve usted ahí En el versículo 32 Perdonándose unos a otros Como Dios Por causa de Cristo Se ha perdonado Ahora Para andar en amor Esa es la primera característica Que quiero que vea Es un tipo perdonador de amor Y entramos en eso La última vez ¿No es cierto? El amor de Dios Es un amor perdonador Ahora por cierto Hay un comentario al margen Que debería haber En el versículo 32 Perdonándose unos a otros Como Dios Os ha perdonado A vosotros Ahora Simplemente puedes hacer eso Como simplemente puedes decir Bueno No me gustan esas cosas Pero te voy a perdonar Bueno ¿Qué hace eso Con la justicia de Dios? ¿Acaso no viola Su justicia santa? No Porque la pequeña frase Está ahí Por causa de Cristo Lo cual significa Debido a lo que Cristo Ha hecho En otras palabras La paga Que era nuestra Fue llevada Por Cristo Y debido A algo que Cristo hizo Dios puede perdonar Y ese es el punto Cuando Cristo Versículo 2 Ahora Cuando Cristo Se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrende sacrificio A Dios En olor Fragante Él pagó El precio De la justicia Que Dios demandaba Y liberó a Dios Para que perdonara Al pecador Pero si no hubiera sido Por Cristo No habría sucedido Dios nos puede amar Y Dios puede perdonarnos Porque Cristo Pagó Nuestro Castigo Ese es el mensaje Del décimo capítulo Del libro de Hebreos Hebreos 10 Mediante lo cual Somos santificados Por La ofrenda Del cuerpo De Jesucristo En otras palabras Lo único Que nos aparta Para Dios Es que Cristo Llevó nuestro pecado Versículo 12 Este hombre Habiendo ofrecido Un sacrificio Por los pecados Para siempre Se sentó a la diestra De Dios En otras palabras Sentarse Es una ilustración De reposo Y cuando Cristo En una ocasión Hizo un sacrificio Fue tan completo Tan absoluto Que nunca necesitó Hacer otra cosa Él se sentó Él terminó Y el versículo 14 Lo resume Por esa ofrenda Él perfeccionó Para siempre A los que son santificados Él llevó en su cuerpo Nuestros pecados Al que no conoció pecado Por nosotros Le hizo pecado Y entonces Cristo hizo algo Que liberó A Dios Para que nos amara Y el amor de Dios En primer lugar Es perdonador Ahora en segundo lugar Le dije que el amor de Dios No solo es perdonador Sino que es incondicional Su amor No es definido Por el objeto En ningún sentido Es su naturaleza Lo que ama Es innato Que él ama Es Dios Amando como Dios Debe amar Porque él es Dios Y entonces Su amor es perdonador Incondicional Y la tercera cosa Debemos amar a la gente Con un perdón Que no tiene límites Debemos amar a la gente Incondicionalmente Sin dependencia alguna Sobre su respuesta Y debemos amar a la gente Sacrificialmente Esto es Entregándonos a nosotros mismos No buscando algo de ellos Ahora escuche Cuando usted vive Y camina en amor No significa que usted Anda por todos lados Diciendo Me cae bien esa persona Y me cae bien esta persona Y usted trabaja A nivel emocional No Significa que es su naturaleza Ser perdonador Sin límites Amar Ni siquiera Sin una respuesta necesaria Y sacrificándose a sí mismo Buscando solo dar Y no ganar Entonces dijimos La última vez Que Jesús nos ama Cuando pecamos Él nos perdona Cuando no respondemos Él nos sigue amando Y cuando lo único Que queremos hacer Es tomar Él sigue dando Ese es el tipo de amor Que debe caracterizar Nuestras vidas Incondicional Perdonador Y que se sacrifica A sí mismo Yo sería infiel A mi propia mente Si no hiciera Que me acompañara Juan 13 Por tan solo un momento Y después vamos a cerrar Nuestro repaso De los puntos Y pasaremos A los siguientes Pero en Juan 13 El cual creo que es El retrato más hermoso Del amor de Cristo Fuera de la cruz En cualquier otro lugar En la Biblia Juan 13 Ahora quiero que vea Este amor En acción Que es incondicional Perdonador Que se sacrifica a sí mismo Ahora recuerda el contexto Porque se lo he enseñado Tantas veces Pero en Juan 13 Los discípulos Están teniendo Una discusión Están discutiendo Acerca de quien va a ser El más grande en el reino Realmente están preocupados Por quien va a tener El rango alto Cuando Cristo establezca Su reino terrenal Quieren estar ahí Quieren ser los más importantes Y el Señor los ve En esta gran discusión Y el asunto real Aquí claro es Que Jesús está a punto De ser crucificado Y ella les dijo esto Ella les dijo Que tiene que morir Ella les ha dado El bosquejo entero Pero son absolutamente Indiferentes A lo que le está pasando Ni siquiera les importa Ni siquiera están preocupados Por eso Son absolutamente egoístas Son absolutamente Pecaminosos Son absolutamente Personas que no están Respondiendo Si hubiera algún amor Real en sus corazones Habrían estado Consolando y alentando Y compartiendo ese amor Con Jesucristo Si hubiera algo Del sacrificio personal En sus vidas Habrían estado Lavando sus pies Habrían sido sus manos Diciendo Que podemos hacer Señor Porque tú eres el que va A llevar esto Pero en lugar de esto Su egoísmo Fue manifiesto Su pecaminosidad Fue manifiesta Su estar centrados En sí mismos Fue manifiesto Conforme discutían Acerca de quién sería El más grande en el reino En lugar de estar Preocupados por Cristo Y en ese argumento Nadie lavaría los pies De nadie Pero no acostumbra Lavar los pies En esos días Porque antes de que usted Comiera Pero nadie lo quería hacer Porque ninguno de ellos Quería tomar la función De un siervo Todos estaban luchando Por los lugares Más prominentes Y entonces había comenzado La cena Y después de que había comenzado Jesús tomó un contenedor Dice en el versículo 4 Él se levantó de la cena Y a su lado Su atuendo Tomó una toalla Se ciñó Vaseó agua En un contenedor Y comenzó a lavar Los pies de los discípulos Ahora Escúcheme Ahora Eso es amor en acción Ese es amor Que es perdonador Aquí están estos hombres Que estaban siendo Pecaminosos Estaban llenos de Soberbia Llenos de egoísmo Estaban llenos De buscar Sus propios intereses Estaban llenos De indiferencia El uno hacia el otro Estaban resintiéndose El uno al otro Porque pensaban Que el otro hombre Entre los doce Podría estar buscando Un rango más alto Que ellos Había una obra Terrible Pecaminosa En todo eso Sin embargo Jesús lava sus pies Jesús lleva a cabo Un acto que es amable Tierno y amoroso Y empático Que es amor Perdonador Incondicional Él ni siquiera Pibió una respuesta De ellos Ni siquiera Le dieron La respuesta correcta Él No dijo Ahora Si ustedes Fueran amables Y me amaran un poco Lavaría sus pies Él lavo sus pies De cualquier manera Porque el amor Lo hace El amor no Tiene que depender De la respuesta Y finalmente Se sacrifica a sí mismo El Señor de gloria Lavando los pies De estos hombres Pecaminosos Buscando sus intereses Personales Y usted pasa Al versículo 13 Jesús lo resume Diciendo esto Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y bien decís Porque lo soy Si yo entonces Soy vuestro Señor Y maestro Y he lavado Vuestros pies Vosotros también Deberíais Lavar los pies Unos de otros Porque os he dado Ejemplo Para que hagáis Como os he hecho De cierto De cierto os digo El siervo no es mayor Que su Señor Ni el que es enviado Es mayor Que el que lo envió Si conocéis Estas cosas Bienaventurados Sois y las hacéis En otras palabras Les dijo Ustedes vieron Como los amé No es cierto Ustedes vieron Que los amé Mediante un acto De amor Que fue incondicional Que fue totalmente Perdonador Que fue totalmente Un acto de sacrificio personal Y espero que hagan lo mismo El uno hacia el otro Más adelante En el capítulo Versículo 34 Después de un interludio Con Judas Él recoge La misma enseñanza Y dice Un nuevo mandamiento Os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que os améis unos a otros Por esto conoceréis todos Que sois mis discípulos Si os amáis Unos a otros Ahora escuche Observen el versículo 34 Deben amar Como yo los he amado Y como él Los acababa de amar Él los acababa de amar Con perdón Con un amor incondicional Con un amor Que se sacrificó A sí mismo Y eso es lo que Él le está pidiendo Que ellos manifiesten Y él les dice El siervo No es mayor que su señor Si yo amo de esa manera Entonces así deben amar Entonces Ese es el lado positivo Ahora de regreso Efesios Debemos andar en amor ¿Qué significa eso? Debemos amar Como Cristo amó Como amó él De manera perdonadora Incondicional Sacrificándose a sí mismo Esa es la presentación positiva Ahora observe Que rápido se va Lo opuesto Aquí viene Lo negativo Y rápidamente En el versículo 3 Vemos la perversión El ruego La plegar En el versículo 1 Y la primera parte Del versículo 2 El patrón Al final del versículo 2 Y ahora la perversión Lo que Dios establece Satanás va a falsificar Y aquí viene la perversión Inmediatamente En los versículos 3 y 4 Y usted lo ve ahí Fornicación Pecado sexual Y es propagado Por el versículo 6 Los engañadores Con sus palabras vanas Que no son nada más Que el objeto De la ira de Dios En donde Dios Establece amor verdadero El mundo viene Y establece Lo falso La falsificación El mundo realmente Voy a ser honesto con usted El mundo quiere vivir en amor No hay duda acerca de eso Digo Tienen mucho deseo por amor De hecho Lo único que quieren más Que el amor Es el dinero Pero fuera del dinero Quieren amor El mundo realmente busca el amor La gente está de acuerdo Y usted los oye hablar De eso todo el tiempo Amor Amando Siendo amado O hacer el amor Como lo llaman Estar enamorado Es lo más placentero La gente está de acuerdo Es la experiencia más grande Estar enamorado Tiene una manera De sensibilizar la vida A los extremos De la emoción Usted nunca estará tan feliz Como cuando usted Está enamorado Usted nunca estará tan triste Como puede estarlo Cuando está enamorado Usted nunca va a conocer El espectro de emociones Que conocerá Cuando usted Es sensibilizado Estos extremos Al estar Entre comillas Enamorado El amor Es la experiencia humana Definitiva Y digo El mundo simplemente Continúa vendiéndolo Digo Las canciones Que usted escucha No me importa Si son el tipo De canciones De balada Las canciones De la generación De los padres O sea La locura De el rock ácido De los jóvenes En la actualidad Es el mismo Mensaje de fondo Usted sabe El amor está ahí Sea la fantasía O el amor Que se busca O sea La situación Que está en pedazos De un amor perdido O lo que sea Es la búsqueda constante Del amor ¿Lo ve? Puede ser una canción De un padre Y un hijo O dos amigos Un marido y una mujer O un amante Y otro amante O lo que sea Pero el amor Es esta fantasía Este sueño ilusorio Que el mundo persigue Y claro Que basa en su concepto De amor En lo que hace Para mí Es algo Que busca Su interés personal Y es obvio A partir de las canciones Y las obras de teatro Y las películas Y los libros Y los programas De televisión Y simplemente Siguen promoviendo Esta búsqueda Del amor de fantasía La gente en el mundo Está buscando El amor definitivo Usted sabe Oyen al filósofo Hablar de esto Y al cantante Canta la canción Acerca de este amor Que es tan fabuloso Y tan fantástico Y tan cautivador Usted sabe Y leen un libro de esto Ven una película de esto O algo en la televisión De esto Usted sabe Todo el mundo Está tan metido En el amor Y se ha dado cuenta Siempre es la persona Con la que usted No está casado Que le da a usted La emoción más grande Esa es la fantasía Lo ve Y entonces el mundo Persigue esta fantasía Buscando un sueño De un amor perfecto Y una satisfacción perfecta Y son muy parecidos A Ponce de León Buscando la fuente De la juventud Es torpe Es un sueño Del paraíso De un necio Se entregan A una persona Por un tiempo Y después Exprimen a esa persona Hasta dejarla en los huesos Y después Salen buscando A otra Que puedan exprimir Porque su fantasía Dice Que el amor Es lo que puedo conseguir Dios dice Que el amor Es lo que usted da Escúcheme El amor del mundo Es condicional Es exactamente Lo opuesto Del amor de Cristo Es condicional Dice Dame lo que quiero Y te voy a amar No perdona Si fallas Muchas veces Estás fuera de mi vida Ahí está Y sigue con alguien más Siempre pienso En el hombre Que se casó Y tenía su esposa Y se subió al carruaje Que estaba siendo jalado Por el caballo Y ya se iban Ahí De la boda El caballo Jaló muy fuerte Y el hombre dijo Esa es una Poco después Ahí en el camino El caballo Volvió a jalar Y dijo Esas son dos La tercera vez El caballo Se salió Tomó una piscina Y mató al caballo Y su esposa dijo ¿Qué estás haciendo? Y él la vio Y dijo Esa es una Usted sabe Sea cual sea El tipo de amor Del mundo No da mucho margen Para el error Usted no Se equivoca Muchas veces Ya me voy Así es No es perdonador En segundo lugar Es condicional Es condicional Mientras que usted Obtenga las respuestas Correctas Usted se queda ahí Tan pronto Como las respuestas No son lo que usted Quiere Entonces se va Y en tercer lugar Está centrado en sí mismo No se sacrifica a sí mismo Está centrado en sí mismo Se alimenta de su propia necesidad Es exactamente lo opuesto De lo que Dios dice Que nos caracteriza Vea Mateo 18 Por un momento Mateo 18 Simplemente para darle Una ilustración De cómo El Señor Ilustró Este sentimiento Mundano Ahora aquí Usted puede encontrar Que hay un contraste Jesús presenta su amor El cual es totalmente Perdonador Incondicional Y se sacrifica A sí mismo Y Pedro viene a él Y dice Bueno Señor Digo Este amor incondicional Que se sacrifica A sí mismo Perdonador Que tan lejos va Digo Debo perdonar a mi Hermano Siete veces Jesús le dijo No te digo Hasta siete veces Sino hasta setenta veces Siete Por lo tanto El reino de los cielos Es semejante A cierto rey Que llamó A dar cuentas A sus siervos Y cuando él había Comenzado Le fue traído Uno a él Que le debía Diez mil talentos Pero como no tenía Nada que pagar Su señor Mandó que fuera vendido Su esposa A sus hijos Y que Esto es todas Sus posesiones Y se hiciera el pago El siervo Por lo tanto Se postró Y le dijo Señor Ten paciencia De mí Te lo pagaré Todo Lo cual es ridículo Él nunca podría haber pagado Esa cantidad Pero fue un pensamiento Agradable Después el señor De ese siervo Movido A compasión Le perdonó La deuda ¿Quién Cree usted Que el señor Del siervo Es aquí? Es Dios ¿No es cierto? Y este es el pecador Y el pecador Viene incluso Viene en base A sus obras Él incluso va a decir Lo voy a hacer todo Voy a apretar mis dientes Y voy a pagar Los diez mil Ridículo No puede hacerlo En toda su vida A pesar de su necedad Dios Es suficientemente Lo generoso Como para perdonarlo Pero el mismo siervo Salió y encontró Uno de sus consiervos Que le debía Cien denarios Eso es simplemente El trabajo De tres meses Y él colocó Sus manos Lo tomó De la garganta Del cuello Y le dijo Págame lo que me debes Su consiervo Cayó a sus pies Y le rogó Diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Y él pudo haberlo pagado Todo No era tanto Y él No lo dejó Sino que lo arrojó En la cárcel Hasta que pagara la deuda Bastante difícil hacerlo Cuando usted está en la cárcel Entonces cuando sus consiervos Vieron lo que fue hecho Se entristecieron Vinieron Le dijeron a su señor Todo lo que había sido hecho Y el señor Después de que lo había llamado Le dijo Oh siervo impío No deberías también Haber tenido compasión De tu consiervo Así como yo la tuve De ti Y su señor se enojó Y lo entregó A los torturadores Hasta que pagara Lo que se le debía Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si desde su corazón No perdona Cada uno a su hermano Sus transgresiones En otras palabras La perspectiva típica Del mundo No hay perdón Y el señor vino a él Y le dijo Das evidencia De que no eres cristiano No estás en mi familia No estás en mi reino No hay amor en ti El punto es este Es un punto simple El mundo No es perdonador El mundo Basa sus respuestas En condiciones Tú pagas Y te voy a tolerar El mundo Busca sus intereses El cristiano Es lo opuesto Eso es lo que queremos Que vea Ahora veamos Efesios 5 Versículos 3 Y 4 Específicamente Pero fornicación Entonces cuando el mundo Dice ama No estoy usando La definición de Dios Significa deseo Placer personal Lujuria O no estoy negando Que de vez en cuando Hay algo de Abnegación personal Que de vez en cuando Hay algo de leche De bondad humana De vez en cuando Hay algo de magnimidad De vez en cuando Hay algo de generosidad Hay ocasiones Cuando el amor El amor humano Llega a un nivel Más alto Que otras ocasiones Pero en esencia Es placer personal Ganancia personal Y es algo condicional Nunca deja de sorprenderme Cuantas personas dicen Bueno Vamos a divorciarnos Porque ya no Satisfaces mis necesidades Bueno ¿Quién llegó a decir Que el amor Tiene que ver Con satisfacer Sus necesidades El amor Consiste en que Usted satisfaga Las necesidades De alguien El deseo físico La gratificación personal Es un sueño Débil Es una burbuja De ilusión Y si usted Quiere vivir Su vida entera Persiguiendo La fantasía definitiva Usted va A terminar Desesperado Privado Y nunca lo va a cumplir El mundo dice Te amo por lo que haces Para mí Es superficial Egoísta Sensual Sexual Satanás Trata de venderle Esto al mundo Y me parece increíble Que los cristianos Caen en la trampa Creo Que lo que está pasando En la iglesia En la actualidad En esta área del divorcio Y El rompimiento Del matrimonio Y la infidelidad Y todo esto Está basado Simplemente En este principio La gente cristiana No anda en amor Como Dios Lo define No lo hacen No quieren Pablo dice No estoy hablando Del amor del mundo Fornicación Inmundicia Avaricia Eso ni siquiera Debe ser nombrado Ni una vez Entre ustedes Ni una vez Se debe oír eso La palabra fornicación Usted conoce Esa palabra Es mencionada En sus formas En nombre Por lo menos 35 veces En el Nuevo Testamento Es un problema Grande Ahora cuando Algo es mencionado 35 veces Es un problema La palabra Porneia Significa Pecado sexual Y significa Cualquier tipo Cualquier tipo Hay un término En el griego Encrateia Y esa palabra Significa Es una gran palabra Significa Disciplina Y dominio propio Ese es su significado Básico Y denota El poder De control Que una persona Tiene sobre sí mismo Encrateia Es una buena palabra Sócrates dijo Que es una de las Principales virtudes Y también Platón Y también Aristóteles La palabra Era dominio propio Disciplina personal Por cierto Es usada 10 veces En el Nuevo Testamento Y siempre significa Dominio propio Algunas veces Traducido Templanza Pero significa Lo mismo Pero observen Donde está Su importancia real Los griegos En la antigüedad La usaban Para referirse Al control Personal sexual Al autocontrol sexual Decían Que es la capacidad De trascender Las pasiones de uno Trascender Los deseos De uno Sexualmente Ahora En el Nuevo Testamento Es usada También de esa manera En Hechos Por ejemplo 24 25 Permítame Mostrarle Tan solo esto Una palabra Fascinante Y Pablo Aquí está hablando Él está hablando A Félix Y conforme Él razonaba Él está hablando A Félix Él habló A él Observe esto Esto es realmente Poderoso Acerca de la justicia Dominio propio Y el juicio venidero Ahora dice usted Bueno Ese es un mensaje Bastante general Un poco de justicia Un poco de dominio propio Un poco de juicio venidero No señor ¿Sabe usted Lo que estaba haciendo? Escuche Félix se casó Con Drusilla En una relación Adúltera Y aquí está Pablo En frente de Félix Este Hombre Poderoso Y le dice Me gustaría Darte un sermón Félix Tiene que ver Con la justicia Como algo opuesto A la falta De dominio propio Dominio propio sexual Lo cual lleva Al juicio de Dios Escuche Lo que él estaba diciendo Era Confrontar A Félix Con su propia Relación Con su esposa Esto no era Un mensaje Generalizado Le estaba diciendo Félix Eres una ilustración Viva de la justicia De Dios Siendo violada Por no tener Dominio propio sexual Lo cual termina En juicio En 1 Corintios Capítulo 7 La palabra es usada Otra vez Y ahí es usada En referencia Al matrimonio Donde el apóstol Pablo Está enseñando Y él dice Si no pueden tener Dominio propio Que se casen Porque es mejor Casarse Que estarse quemando Y significa Dominio propio sexual Si usted tiene un problema Con eso Cásese No trate de decir Tengo el don de soltería Ciertamente es difícil Porque tengo este Deseo tremendo Por el matrimonio No Si tiene ese deseo Y no tiene dominio propio Dominio propio sexual Entonces más vale Casi En otras palabras Quiero que vea Que la palabra Ecrateia Es una palabra Que se refiere A dominio propio sexual Ahora Los griegos dijeron Que esa palabra Tenía Una palabra opuesta Y la palabra opuesta Era porneia Y entonces Ahora puede ver Por lo opuesto Lo que significa Una falta De dominio propio sexual Eso es porneia Es un antónimo Decrateia Es conducta Fuera de control Es indisciplinado Va más allá De los límites De lo que Dios establece Y por cierto Significa bestialidad Homosexualidad Era usado Para hablar De pedofilia Lo cual es Sexo con niños Abuso de menores Cualquier tipo De prostitución De inmundicia Cualquier cosa Cualquier cosa Viene bajo ese término Cualquier falta De dominio Propio sexual Porneia Hay una palabra Griega Grafe Lo cual significa Escribir Porneia Grafe Es pornografía Escribir Acerca del pecado sexual De ahí viene Esa palabra No hay lugar Para esto En nuestra vida Él dice Esto ni una vez Debe ser nombrado Entre los santos Ni una vez Usted se acuerda Si estuvo aquí Cuando estudiamos 1 Corintios Capítulo 6 Como el apóstol Pablo Dice que no hay lugar Para esto En nuestra vida En absoluto Y esto Erais Vosotros Dijo Él Solían ser así Esto está en el pasado Pero desde que han venido A Jesucristo Eso se acabó Ya no está Todo está en el pasado No hay lugar para eso Y los corintios Claro Estaban presentando Todo tipo de argumentos Torpes Acerca del hecho Bueno Carne para el cuerpo Y el cuerpo Para la carne ¿Se acuerda de eso? Digo solo es biológico Es solo como comer Después de todo Es simplemente algo biológico Y el apóstol Pablo dice No es biológico En absoluto No sabéis Que vuestro cuerpo Es miembro de Cristo Y cuando se unen A una ramera Unen a Cristo Una ramera Y por cierto Una ramera Es cualquier persona Que tiene sexo Fuera del matrimonio Y cuando usted hace eso No es solo biológico Usted está tomando A Jesucristo Con quien usted es uno Y usted está uniendo A Jesucristo Una ramera No solo es biológico Si usted está viviendo En algún tipo de perversión Del amor Usted es una mancha Para la iglesia En 1 Corintios Capítulo 5 Y el apóstol Pablo Escribe Él dice Se reporta Se sabe que hay fornicación Entre vosotros Y él dice En lugar de estar Tristes por esto En lugar de llorar Y estar quebrantados Por esto Están envanecidos Y no han llorado Y él dice Gloriarse así No es bueno Y él le dice a la iglesia Saquen a esa persona De la iglesia Entréguenlo a Satanás Para la destrucción Para la destrucción De la carne No dejen que esa levadura Destruya la masa Y él dice Si encuentran un fornicario En la iglesia No les escribo Para no estar Junto a un fornicario Si él se llama hermano Y él es un fornicario O avaro Idólatra O calumneador O un borracho Extorsionador Ni siquiera coman Con él 1 Corintios 5 Sáquenlo Usted es una mancha Para la iglesia Usted necesita Ser quitado de la iglesia Si vive así Por no decir nada Del hecho De que definitivamente No está andando O caminando Como un hijo de Dios En 2 Pedro 2 Él llama a la gente Así Manchas Inmundicias Para la asamblea Satanás siempre Va a meter una falsificación Ahora Vea más Y no vamos a cubrir Estas palabras a detalle Porque ya lo hemos hecho En el pasado Pero él dice Ni fornicación Ni inmundicia ¿Se acuerda de esa palabra? Acatarsia Inmundicia Es usada 11 veces En el Nuevo Testamento La primera vez Fue usada por Jesús Para hablar de Ahora observe esta La primera vez Es usada de Jesús Hablando de La peste Vil Putrefacta Cuando un cuerpo Está en descomposición Y está lleno De gusanos Así lo usó Jesús Una palabra Putrefacta Que apesta Miserable Ahora escuchen Es usada 11 veces La primera vez Fue usada por Jesús Para hablar De la putrefacción De la inmundicia De un cuerpo En una tumba Las siguientes 10 veces Que es usada Está conectada Con la maldad sexual Significa El olor Apestoso Vil Putrefacto Que va con el pecado Que va con el pecado sexual Se refiere No es una locura No es una locura No es una locura Yendo por la puerta Relaciones sexuales Codician 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 las esposas Codician las esposas De otras personas Codician otras mujeres Codician a mujeres Que ven en la televisión O en las películas O publicidad O revistas O libros O lo que sea Esto es pecado Esta es la falsificación Es parte de la mentira La burbuja Ilusoria La fantasía Que nunca Es realidad Que nunca sucede Usted sabe Esas estrellas De películas Hermosas Magníficas Supuestamente Deben ser tan maravillosas Que llenan Las fantasías De tantas personas Comunes y corrientes Son las mismas Que no pueden quedarse Casadas con nadie Es una fantasía Es una mentira Es un engaño Es un usorio No está ahí Avaricia La gente Va tras mujeres Y las mujeres Van tras hombres Como si fueran hebillas Pegadas a un cinturón Por cierto En griego La palabra Plonexia Significa defraudar Es un fraude Es Una trama De fraude literal Es ir tras alguien Para defraudarlo ¿Sabe usted Lo que sucede? Alguien viene Detrás de Acabo de ir De una situación En donde un marido Es acosado Por una mujer Que no es su esposa Ella va detrás De él Y se ve tan bien Y se ve tan bien Y termina siendo un fraude No hay nada ahí La fantasía Es una mentira Y destruye Y condena Todo lo que es bueno En la vida Plonexia Los latinos Lo llamaban Amor Acceleratus Lo cual significa El amor La gente Va a sacrificar Todo para obtenerlo Van a destruir A sus hijos Van a destruir A su cónyuge Van a destruir Sus relaciones Con sus amigos Van a destruir Su hogar Van a destruir Su trabajo Van a destruir Cualquier cosa Cuando tienen La avaricia Que dice Tengo que tener eso Porque la fantasía Va a ser cumplida Ahí Y nunca va a ser así Es la mentira De satanás Que viene del pozo Y entonces La biblia dice Que va a haber Una falsificación Y observen Al final del versículo 3 No se ha nombrado Ni una vez Entre vosotros Ni una vez La gente dice Bueno No lo puedo evitar Me enamoré Afuera de mi matrimonio Esa no es una prueba De amor Esa no es una justificación Para el divorcio Eso es simplemente Una prueba Del corazón Pecaminoso Putrefacto Que usted tiene Eso es todo La gente dice Bueno No podemos evitarlo Estamos tan enamorados Y ya no lo amo Entonces Usted es un pecador Porque usted Se le manda amar A esa persona Usted es un pecador Y eso no va a justificar Un divorcio Eso lo condena Además De que usted No está amando A su marido O no amando A su esposa O sea lo que sea Que comience esto Usted también es un Codicioso Porque usted ha codiciado Algo que no era de usted Y estaba fuera De las leyes de Dios Y afuera de la voluntad de Dios Y afuera del plan de Dios Y entonces no solo peca Al no amar como debe Sino peca Al codiciar Lo que no es de usted Y usted debería leer A David y Bezabé Usted vuelve a pecar Porque usted roba Lo que no es de usted De la persona A la que le pertenece Y entonces su pecado Sigue Ni siquiera una vez Ni siquiera una vez En hombre Observe el final Del versículo 3 Como conviene Como conviene Hagios A santos Como pueden los santos Caracterizarse Por amor impío Por codicia impía Egoísta Condicional Y no perdonadora Estamos apartados Somos santos Como pueden los santos Estar involucrados En lo que no es santo Como pueden aquellos Que son los hijos Del Dios santo Estar haciendo cosas No santas Dice usted Bueno hombre Nunca he hecho eso Yo me estoy quedando Con ya la mamá mayor Aquí a lo largo De todos los años Y estoy aguantando ahí Eso es bueno Pero simplemente Para que usted No evade esto El versículo 4 Dice que No debe tener Palabras deshonestas Ni necedades Ni tronerías Que no convienen Si no antes Viene acciones de gracias Dice usted Bueno que es esto Escuche No solo no lo debe hacer Ni siquiera debe hablar de eso Ahora Eso debe literalmente Devastar a nuestra sociedad Palabras deshonestas Por cierto Significa obscenidad general La raíz literal Es aquello que es Algo vergonzoso Tiene que ver con palabras Algo que es una deshonestación Básicamente tiene que ver con palabras El versículo 12 De este mismo capítulo Es una vergüenza Porque es vergonzoso Hablar de Esas cosas que son hechas Por ellos en secreto Ni siquiera habla de eso Esa es la razón Por la que me molesta Que hay Tanta licencia Incluso Entre comillas Dentro del cristianismo Para hablar del área De la vida sexual De una manera que no Pienso que la Biblia Lo permite Y que le pasó A la gloria Del descubrimiento Para dos personas Apartadas por Dios Para el matrimonio La plática Que es una desgracia Es lo que Significan Las palabras deshonestas Tiene que ver con palabras Que son una desgracia Usted no puede leer un libro Sin Esa basura Que viene del mundo No puede ver un programa De televisión No puede ver una película Difícilmente puede tener Una plática Con algunas personas Sin embargo Nunca debe ser Algo en lo que debemos Meternos Ni siquiera una vez Debe haber Una plática sucia Ni una vez Debemos escuchar Plática Que es una desgracia Somos llamados Una plática santa La Santiago 1 Somos llamados Una plática santa Cuando usted abre su boca Deben salir palabras Que vienen de la mente De Dios Y el corazón de Dios Los labios de Jesús No las cosas De las que habla el mundo No se como la gente Puede irse a sentar Una película Y ver todo esto Y escuchar todo eso No se como puede hacer Eso usted Con su televisión No se como puede leer Libros así O revistas así O reírse de Bromas así Cuando la Biblia dice Que ni siquiera una vez Debe ser nombrado Entre ustedes No solo palabras Deshonestas Sino vea Necedades Morologia Morologia De moros Donde obtenemos Algo que significa Palabras torpes Son palabras que vienen De alguien que tiene Una deficiencia intelectual Lo llama Obscenidad baja Permítame mostrar Lo que quiero decir Obscenidad baja Este es el pecado Del borracho El pecado del necio El pecado De la boca del caño Las cosas obscenas De clase baja Simplemente Pláticas de caño Baja Sin sentido Personas que no ayudan Con una connotación Sucia Obscenidad Baja Morologia Torpe Pero la siguiente palabra Es muy interesante Es la palabra Truanerías Y es la palabra Eutrapelia No significa Obscenidad baja Sino obscenidad alta Dice usted ¿Qué quiere decir eso? Bueno el mundo Literalmente Puede Voltear las cosas De manera fácil ¿Alguna vez ha conocido Alguien que puede tomar Algo que es dicho Y convertirlo fácilmente En algo sucio Esa es la inteligencia Del anfitrión De televisión El anfitrión Del programa Ya tarde Por la noche Que sin importar Lo que usted diga Lo tuerce Para que tenga Una insinuación Inmunda Entonces por un lado Usted tiene La torpeza Del borracho Del necio Que simplemente Habla con palabras Del caño Sucias Por otro lado Usted tiene La sofisticación Del hombre inteligente Que no es torpe Pero tiene Pero tiene una inteligencia Sucia Que puede convertir Cualquier cosa De manera fácil Para que Insinúe algo En ambos casos Es una mente De basura En ambos casos Se está hablando De algo que es malo Y Pablo dice No lo hagan En el versículo 3 Y él dice En el versículo 4 No hablen de eso Limpien su vida Limpien sus palabras Entonces Pablo dice El amor ha sido Pervertido En una lujuria sexual Inmundicia Avaricia Y todo es para La gratificación Personal Y es algo Que no perdona Porque cuando usted No satisface Me voy con alguien más Todo está condicionado En la respuesta correcta No debemos involucrarnos En eso Como santos Ni siquiera debemos Hablar de esas cosas Ni siquiera oír Que se hable de eso Por otro lado El versículo 4 Dice que debemos Dar gracias Debemos dar gracias Eso es bastante claro ¿Sabe por qué Debemos dar gracias? Y quiero que entiende esto Si no entiende nada más De lo que digo Entiende esto Porque la gratitud Es lo más Abnegado Que usted Puede Hacer ¿Entendió eso? Gratitud Absolutamente Abnegado En lugar De buscar Cosas Egoístas Satisfacción Sexual Inmundicia Avaricia En lugar de Involucrarse En estas cosas De satisfacción Personal Deténgase De gracias Esa es la razón Por la que dicen Primera Tessalonicenses Dad gracias En todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros Nada de lo que usted Haga en la vida Le va a enseñar A ser abnegado Como dar gracias Usted pasa todo el día Dando gracias Usted va a salirse De sí mismo Porque la gratitud Tiene que ser ofrecida A Dios No esté centrado En sí mismo Es lo que le está diciendo Den gracias Den gracias Den gracias Exprese su amor A Dios Exprese su amor A otros Que su vida Se caracterice Por decir gracias Y creo que usted Puede ir inclusive De Dios Aquí a aquellos Que le rodean En lugar de querer Todo el mundo En lugar de querer Tomar Porque no ama De una manera Que dice gracias Gracias por lo que Quieres decir Gracias por lo que eres Gracias por lo que Me permites darte Simplemente Ser una persona Agradecida No egoísta En lugar de ser egoísta El amor de Dios No es egoísta Y está agradecido Y el amor del mundo Es ingrato Y egoísta Y finalmente La plegaria El patrón La perversión Lleva Al pago Es claro Lo que es esto Lo vamos a ver Rápidamente Véalo Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo Ninguna persona Que vive en fornicación Ningún inmundo O avaro Que es idólatra Porque si usted Que dice algo Es un ídolo Y él enlista Las tres mismas cosas Que están en el versículo Tres personas así Tiene herencia En el reino De Cristo Y de Dios Oye usted El mismo mensaje Que hemos estado Yendo ahora Por un mes Si usted Diga si usted No es que No es salvo Usted no está En el reino De Dios Más vale que se examine Ningún Fornicario Lo entendió Ninguno Ninguna persona Inmunda Y ningún Avaro Quien es idólatra Tiene herencia Alguna en el reino De Cristo O de Dios Ese no es Nuestro estilo De vida Esas personas Están en el mundo No hay lugar Para dudar La actitud de Dios Hacia la inmoralidad No es sorprendente Que no debería hacerlo No es sorprendente Que ni siquiera Debería hablar de eso Somos los hijos de Dios Ve eso en este texto Somos los hijos de Dios En el versículo 1 Somos los amados De Cristo Somos los santos Al final del versículo 3 Somos los ciudadanos Del reino Y debemos actuar De manera coherente Con nuestra identidad Él dice Ve el versículo 5 Esto sabéis Esto no es ningún misterio grande Ustedes lo saben Y por cierto Me temo que algunas personas No lo saben No saben esto Ahora queremos decirle A todo el mundo Bueno tal y tal Sé que están viviendo Constantemente en fornicación Sé que están viviendo Con una persona Todo el tiempo Sé que hacen esto Todo el tiempo Sé que son homosexuales Pero después de todo Tomaron una decisión Escuchen Estos saben que Ningún fornicario es salvo Ninguna persona que vive así Debe haber un cambio O quizás habrá un momento Cuando un creyente cae En el pecado de fornicación Pero esa no va a ser La característica continua De su vida Sin que haya un rompimiento Desde el momento En el que se convirtió Debe haber un cambio Porque la salvación Se basa en el arrepentimiento Si usted ha aprendido algo Cuando usted fue salvo Usted aprendió eso Tito 2.11 Escuche esto Porque la gracia de Dios Que trae salvación Se ha manifestado A todos los hombres Ahora Cuando usted recibió salvación Dice esto Enseñándonos ¿Sabía usted que su salvación Le enseña algo? Le enseña A negar la impiedad Y los deseos mundanos Vivamos de manera Sobre, ajusta y piadosamente En este siglo presente Cuando usted fue salvo Usted aprendió eso Su salvación Le enseñó eso Que usted no podía Seguir viviendo En lujurias En piedad La salvación enseña Eso es básico Entonces Él dice Esas personas No tienen ninguna parte Dice usted Bueno, ¿qué hay que hacer Que un cristiano Que se ha traído A pecar en esa área Un cristiano que Habla de esa manera Torpe o sucia Bueno, el Señor Va a perdonar seguro 1 Juan 9 Él continúa Limpiándonos Y van a haber ocasiones Cuando como cristianos Fallamos Quizás en esas áreas No es necesario Pero pueden haber ocasiones Cuando sucede Y Dios va a perdonar Pero no será el flujo De su vida vivir así En absoluto Le he contado por años Ahora La santidad es un cambio En su vida En la salvación Y después Una frecuencia Decreciente de pecado Bueno Versículo 6 Él dice Ahora este es el castigo No van a entrar al reino Nadie Os engañe Con palabras vanas No deje que nadie le diga Puedes vivir así Y Dios te va a perdonar No deje que nadie le diga Vas a estar bien Vas a entrar al reino Vas a estar bien Tomaste una decisión Hiciste lo religioso Está bien vivir así No dejes que nadie Te engañe Con esas palabras vacías Son vacías No sirven de nada Son inútiles Porque por estas cosas ¿Qué cosas? Fornicación Inmundicia Avaricia Palabras necias Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia ¿Lo ve usted? Estas son las cosas mismas Por las que Dios Condena a la gente al infierno No deje que nadie lo engañe Estas no son características De los hijos de Dios Son características De los hijos de desobediencia ¿Ve usted el contraste? Versículo 6 Termina con los hijos de desobediencia El versículo 1 Comenzó Con los queridos hijos de Dios Hay una diferencia Y el resultado de todo esto Es una palabra final Escuche Y cierro Versículo 7 No seáis Pues Partícipes Con ellos La palabra partícipe Significa Socio No se una Al mundo En su maldad El pasado Amados Es Pasado John MacArthur 12 mujeres extraordinarias Escrito por John MacArthur Donde nos enseña lecciones espirituales Extraídas De las pruebas Y triunfos De estas mujeres Que dejaron su marca En la historia bíblica Puede obtenerlo Visitando nuestra página En Gracia.org O en su librería cristiana Más cercana Y le recuerdo Que puede descargar Todos los sermones De esta serie El retrato De una vida nueva Así como Todos aquellos Que he escuchado En días Semanas O meses Anteriores Y también Tenga presente Que puede leer Artículos relevantes En nuestra sección De blogs Ambos En Gracia.org Si tiene alguna pregunta O desea conocer Más de nuestro ministerio Como son todos los libros Del pastor John MacArthur En español O los sermones En CD Que también Usted puede adquirir Escríbanos Y por favor Mencione La estación De radio Por medio De la cual Usted nos escucha En Gracia a Vosotros Es importante Conocer No solo El país Y ciudad De donde Usted nos escucha Sino también La radio Para quienes Contactan Nuestro ministerio Por primera vez Pueden solicitar Una copia Del mensaje De promoción Sin costo Alguno Un mensaje Por oyente Únicamente Si usted vive En los Estados Unidos O Puerto Rico Escríbanos A Gracia a Vosotros P.O.Vox 4.000 Panorama City California 91412 O puede escribirnos A través del siguiente Correo electrónico Radio Arroba Gracia Punto O RG Esto ha sido Todo Y en nombre De John MacArthur Y del personal De este organismo Queremos darle Las gracias Por su tiempo Y sintonía Invitándole Para que nos acompañe En la próxima edición Y juntos Desatar La verdad de Dios Un versículo A la vez Aquí En Gracia a Vosotros En la próxima edición De este organismo En la próxima edición 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 En la próxima edición